Hola amigos como están yo soy Salvador Sánchez y esta es una emisión más de Automan para Canal Puebla donde probaremos el Audi A3 en su versión sedán este es el auto más pequeño de la marca Audi en carrocería sedán de tres volúmenes y vayamos a ver lo bueno, lo malo, lo destacable de este auto y si comparado con el A4 conviene comprar este o su hermano mayor por fuera el estilo del A3 sedán es el que cualquier Audi tiene es elegante y con toques deportivos y en específico este auto tiene un diseño fresco que atraerá las miradas de personas jóvenes en el frente domina la parrilla central y las luces diurnas de leds tan características en los Audi viéndolo de forma lateral se ve un auto compacto que es 22 centímetros más grande que el A3 hatchback, dimensiones que son aprovechadas para las plazas traseras y para la cajuela o tercer volumen que tiene un gran espacio y que al cerrarla se observan unas calaveras de diseño delicado y elegante, un auto muy bonito de cuatro puertas que mide 4.45 metros de largo comparados con los 4.7 metros de su hermano mayor el Audi A4 por dentro se respira un ambiente completamente Audi con gran calidad en todos los materiales un diseño simple en todo el interior que da ese aire de elegancia de cualquier auto de la marca de los cuatro ahorros todos los controles y mandos del conductor se podrán manejar de forma intuitiva, en el volante tenemos controles para el audio y para la computadora de viaje así como manetas de cambios para un manejo deportivo, en el tablero llama la atención en la parte alta una pantalla que se despliega en la cual podemos acceder a toda la información del auto, este sistema es llamado MMI y se controla a través de una perilla que se maneja de forma muy intuitiva desde la consola central del auto que contiene cuatro botones principales, llama mucho la atención el sistema de audio ya que está firmado por Bank and Olufsen y la calidad del mismo es sorprendente estamos probando el desempeño de este Audi A3 Sedan y que tenemos bajo el cofre tenemos un motor cuatro cilindros 1.8 litros turbo cargado con 180 caballos de potencia, un andar muy suave muy tranquilo orientado más al confort que a la deportividad en el manejo de este Audi A3 Sedan. Algo que me llama mucho la atención es que el sistema MMI trae diferentes modos de manejo que se llama Audi Drive Select, tenemos desde el modo Efficiency que es el modo de manejo que nos hará ahorrar la mayor cantidad de combustible que podamos pasando hasta el modo Dynamic que en este modo se endurece la dirección del auto, se hace un poquito más sensible el acelerador en cuanto lo pisamos responde de manera inmediata y el motor se mantiene en unos regímenes elevados de revoluciones por minuto que hará que podamos despegar en cuanto nosotros lo queramos. Muy muy completo este Audi Drive Select que nos permite tener diferentes formas de manejo dependiendo de la situación en la que nos encontramos. En el tema de suspensión esta está más orientada al confort que al manejo deportivo. Los asientos exclusivos de la versión S-Line dan suficiente soporte y en las plazas traseras se podrán acomodar de forma cómoda dos adultos. Un tercero sufrirá un poco ya que hay un reducido espacio para las piernas en la parte central trasera del Audi. En general el Audi A3 Sedan es un auto que ofrece casi lo mismo que el A4 pero un paquete juvenil y sin tanta seriedad. En mi punto de vista tiene un diseño muy llamativo y lo describiría como coqueto por el que se obtendrán que desembolsar desde 419 mil 500 pesos en su versión más básica con este motor 1.8 turbo hasta 505 mil 400 pesos en esta versión S-Line que es la que estábamos probando. Si es mucho dinero pero el auto lo vale aunque también existen diversas opciones también muy interesantes en el mercado mexicano. síganos en nuestras redes sociales y no se olviden de leer en periódico digital.mx la columna completa de este Audi A3 Sedan. ¡Nos vemos!